¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y vamos a terminar, si Dios no quiera, la última partida de esta desastrosa arena. Un sumido en el desastre. ¡Ay, vamos a terminar esta maldita arena! ¡Qué mal juego! La gente se ha hecho muy buena y tiene muchas cartas de lo del robot y yo aún no las he llegado a pillar y yo no juego mucho y en fin, Hearthstone. Entré en este mundillo, pero no. No, no, es que ni siquiera debería haber cogido a Valira. No, no me llega a gustar, ¿sabes? Empecé bien, no me gusta. Va, cambiarlo todo, pero ya mismo. Voy a cambiarlo todo porque no sé cómo me va a salir, pero va, todo fuera. Va, va, va. Me encanta porque me salen cosas que eliminan el arma del oponente. ¡Ah, y el oponente no tiene arma! Es como, bien. Y mira este. Tus esbirros cuestan tres cristales más. Es como, vale. Este tiene que morir pronto. Nada más entre, tiene que morir pronto. Venga, oponente. Por favor, por favor, que no me haya tocado con alguien que no está presente en la partida. Porque me ha pasado más de 15 veces. Por favor. Que me sale una partida de 30 minutos y que encima la gano. Por favor, por favor. Hola. No, dime que, dime que. No, por favor, no me digas. Ah, vale, sí que estás. Vale, 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 vale. Perdón, perdón. Me habías asustado, macho. Digo, a ver si no vas a estar. Las ha cambiado las tres. Me había dado miedo, tío. Digo, ¿te ha pasado algo? ¿Te acabas de morir en tu casa? Te ha dado un infarto y yo no me he enterado. Yo me preocupo por ti, ser alone. ¡Ja, ja! El señor solo. A lo mejor ni está, ¿eh? A lo mejor es el perro que ha movido el ratón. El baile de la bobola. No está. No está, seguro. ¡No! Me ha tocado alguien que no está. Las setas. Ay, que explota. Ay, que explota. ¡Ah! Lo he hecho a explotar. ¿Por qué dices saludos? ¿Por qué has dicho eso, Tolai? Pero eso significa que sí que está el tío. Me la estará jugando y estará delante de la pantalla comiendo palomitas diciendo... ¡Ah! ¡Ah! No, no, sí que está. ¿Qué hace, negro? Me da miedo porque digo... A lo mejor está tan seguro de sí mismo de que me va a ganar. ¿Qué, qué, 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 qué pasa y dices... ¡Ah! Allá vamos. Da igual, yo me voy a tomar esta partida en serio. No sé tú, pero yo me la voy a tomar en serio. ¡Bueno! Vamos a ver si puedo hacer al final explotar esto, tío. No, no explota. Sale eso y ya está. ¡Oh, mira! ¡Hola! A lo mejor no sabe ni jugar. Y está... ¡Bueno! Bueno, pues nada. Vamos a ganar esta partida, pero... Vale. Vale, sí que hace cosas, sí que hace cosas. Pero, tío... Súper raro, ¿eh? Vamos a quitar los dos. Tú cárgate al pollo. Esto me parece muy raro, tío, ¿vale? Pero, vale. Me alegra saber que estás bien, pero me ha parecido muy raro lo que me has hecho. Vale. Me parece correcto. ¿A este? ¿Por qué? Ahora me cura. ¿Te imaginas? Y tú ahí... Es raro. Es como que... Como que... Es raro. Me, 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 me... ¿Me tomas el pelo? Es un mercenario. Ventura y CIA. Criminal. No sé lo que es. ¡Puto! Bien jugado. En verdad es mentira. Ha jugado mal. Pero bueno. La matadera de Ozoque. Con este hombre, ¿no? Si no hace nada, haz algo, tío. ¿Realiza alguna acción? Dos cartas del mazo es de mi oponente. ¿Cuál me habrá quitado? ¿Qué hace, loco? No sé lo que es. Ok No, dejadme O sea, sigo Sigo dándole vueltas a lo que acaba de pasar aquí Gracias O sea No sé si se ha dejado Si se ha enfrentado Queriendo ganar Si pretendía algo Si quería desconcertar Desconcertarme Bueno Veamos Si este hombre me mata Habremos terminado la arena y si le mato yo Pues seguiremos un último episodio Ojalá le mate yo Pero no con estas cartas, porque macho Venga, por favor No me digas que no estás No me digas que es otro ¿A que es el mismo tío? Ahí con tres ordenadores Está Arc Bishop Bishop era el de Alien El droide Malvado, maligno, maloso Vale, sí que está Me asusto a veces, digo Porque A ver si no va a estar Portal de invocación abierto Lol Que buena es esta, ¿no? Es como Super buena Allá vamos Sí, es como Es como super buena Voy a matarla Me matarla Voy a perder Me conciencio ya Fuck Bah, estoy hecho Mierda Chaval No voy a Sobrevivir ¿Cuánto cuesta esto? Dos Es que si hago esto No puedo hacer nada más Ah, tontería La verdad Tomo un mono Ala No, tendría que haber atacado Bueno, no Habría perdido Vale, un mono ¿Qué va a hacer? Pero hazlo ya, hombre No, se ha arrepentido Es un hombre Dubitativo La verdad Te va a encantar Esta receta Ah Vuelve al trabajo Ah, muy bonito Bueno Sí No, me Es No, es 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 bonito La verdad ¿Qué queréis que os diga? Estas Estas partidas Me Me enamoran Sí Estamos en la mierda Pero bueno No lo podemos pasar bien Con este hombre Mercenario Ventura y CIA Y cortando las lianas Del templo perdido Oh, la calaverita Se enciende Tanque araña Eso es muy bueno, ¿no? Un 3-4 Muy bueno Para lo que Se entiende como normal Me, me, me Tomas el pelo Me, me, me Tomas el pelo Ya estoy Muertísimo Chaval Qué asco De verdad Qué ascazo Voy a llorar, eh Un día de estos Lloro De, de Por, por todo Un día, un día de estos Voy a llorar La verdad ¿Qué quieres que diga? Un día de estos Voy a llorar Me va, me va a caer La lagrimita Voy a Pensar en Y voy a llorar Jugando al Hearthstone Seguro Diré Ay, ay Y lloraré Y diré ¿Qué he hecho con mi vida? Llevo pudiendo jugar A otras cosas Bueno Admito que la anterior Arena fue mejor Pero como tardaré tiempo En, en, en subir Uno y otro Se olvidará a mí En serio Un puño de roca Es que Ya he exagerado, eh Ya, esto no No es bonito Venga, hombre Ay Es muy lamentable Que queréis que os diga ¿Cuánto me queda de vida? Por cierto Más que nada Para ver Seis Ah, bien Al siguiente estoy muerto Ok Bueno Pues Aquí termina La segunda parte De esta Desastrosa Arena Pero Desastrosísima Eh He ganado esa Porque el otro era idiota Desastrosérrima Sí, hombre No No, no No te me regodes ¿No me deja? No me deja rendirme Ah, sí Ahora sí Tenía que esperar A que echara toda su basura Y que me dejara claro Su posición de macho dominante Bueno Me ha dado un poco por el culete Pero Qué desastre Pero como yo soy un Como yo Como no tengo dinero infinito Esta Esta arena La subiré No O sea La gente La gente grabaría otra Y Y se la pasaría No, yo no Yo consigo esta A ver Treinta y cinco Y un mazo Pues ya está Vamos a ver lo que me ha tocado Vale A ver Al menos me lo quito encima Porque tenía que grabar una arena Que me voy a Londres Lo tenía Ostras Y este señor Hola Mula Te voy a hacer un mazo de robots Ogrotosco 50 probabilidades De atacar al enemigo Que no es Ja, vale Ostras Esta es épica Cuando roba esta Esta carta Inflige dos de daño A todos los personajes Hola Mula Eh, pues no está mal, eh Un robot amistoso Mola No está mal, la verdad Para ser una basurilla Me ha tocado Bueno Pues nada Voy a Mejorar mi colección Y ala Hasta la próxima